Hola hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de tiempo para aprender del área de matemática de cuarto grado de secundaria, solo por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Se preguntarán por qué me encuentro solo y no es Valeria quien me llama desde su laptop. Les cuento que su pasión por las matemáticas ha dado frutos y va a representar a su cole en las olimpiadas de mate. Por eso anda más ocupada que de costumbre, pero eso no significa que estaré solo en el programa. Les presentaré a quien me acompañará de ahora en adelante. Estuvo con nosotros en el programa anterior. No se trata de un matemático, mi nueva alumna es Maffer. La conocieron en el bloque de Mate Cotidiano pasado. Hola chicos, hola profe. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes los repasos de mi curso favorito, Matemática. Hola Maffer, la vez pasada les hablaste a los chicos sobre la electricidad y cómo este tema se vincula a las matemáticas. Esta vez descubriremos un nuevo concepto, acompañado de ejemplos y ejercicios. Te mostraré unos temas que ya vimos en episodios anteriores y debes descubrir el título del tema de hoy. Se encuentra infiltrado en esta lista. A ver, profe, he estado muy atenta. A ver, a ver. La introducción en la algebra ya la vimos. También las ecuaciones o el reparto proporcional. Por lo tanto, el tema nuevo es la factorización. Excelente Maffer. Comenzamos con el pie derecho. Profe, le cuento que yo estoy familiarizada con el tema. Es más, acabo de recordar algo que me pasó hace unas horas y que tiene cierta relación con lo que estudiaremos juntos. Amiga, ¿qué pasó? No me digas. ¿Qué? ¿En serio? En la otra sección la profe de biología les dijo a los chicos que de los grupos de seis ahora serían de tres. Sí, obvio, nosotras seguiremos en el mismo grupo. ¡Sí! Pero hoy tendremos que ponernos de acuerdo para organizarnos y formar dos grupos de tres. Sí. Creo que eso que te pasó te sorprendió, Maffer. Pero no te desanimes. Te envié al sistema la información correspondiente para que la explicación matemática de hoy sea la mejor. Ok, está bien. Este tema habla de dividir cantidades en separar números de un todo. ¿Lo decimos al mismo tiempo? Sí, profe, me parece genial. Bien, en tres, dos, uno... ¡Ya pasó! ¡Factorización! Chicos, les cuento que estuve investigando muchísimo para traerles los datos precisos. Esos que irán en tu post-it sobre tu cuaderno para comprender este tema que también verás en clase. Sí, profe. Justo aquí tengo mis post-its y yo les muestro a los chicos qué datos son esos. Eso lo veremos en la siguiente explicación sobre la factorización. Pero, profe, regálenos un adelanto. Mire que ya le quité la tapa a mi lapicero. Bueno, bueno. Está bien. Pero, solo unos cuantos datos. Está bien, profe. Fijo, comencemos con un dato directamente desde el pasado. Yo estoy interesada en la historia de las matemáticas. Muy bien. Hace 4.000 años, aproximadamente, los matemáticos babilonios conocían la forma de encontrar la solución positiva de ciertos tipos de ecuaciones cuadráticas. ¡Guau! Ya veo. ¡Sí! Tengo una pregunta extra, profe. Ok. ¿Y cómo era el trabajo de los babilonios? Ajá. ¿Eso también va en tu post-it? Sí. Mmm. Esto lo quiero saber porque soy muy curiosa. Ajá. El trabajo de los babilonios constituye un logro notable, teniendo en cuenta que no contaban con la notación moderna y por su alto nivel de abstracción, al considerar las ecuaciones cuadráticas como ecuaciones cuadráticas disfrazadas y resolverlas como tales. ¡Guau! Gracias por ese super dato, profe. ¿Y qué otras civilizaciones, o mejor dicho, sus matemáticos siguieron aplicando este tipo de ecuaciones? Obvio que a su estilo. Máfer, te comento que más adelante, matemáticos griegos, hindúes, árabes y europeos se dedicaron al estudio de estas ecuaciones y lograron avanzar a través del tiempo, hasta encontrar la fórmula para resolver cualquier ecuación de segundo grado. Es decir, una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más e es igual a cero. Ya está, profe. Ya noté la ecuación, pero a ver si lo hice tan bien correctamente como en las civilizaciones antiguas. Ajá. Dijo que los griegos, los hindúes... me faltan dos. ¿Los árabes y adivina? Ah... ya lo tengo. Se trata de los europeos. ¡Sí! ¡Excelente! Siguiendo con mi introducción, estas ecuaciones nos permiten encontrar las soluciones de las ecuaciones polinómicas de tercer grado y por tanto factorizar en los números complejos y en los reales, que es nuestro propósito. Muy bien, profe. Ahora pongo este post-it en mi cuaderno. Ok. Ahora sí, indítenme. ¿Qué lugar veremos en video mientras aprendemos? Ya que mencionamos a Europa, ¿qué tal si paseamos por el viejo continente? ¡Wow! Ya, sí. Yo he visto selfies de una tía en Europa y se veían súper chévere. ¿Qué tal si viajamos a ese mismo destino? Ok. Yo sé que cuando mencionamos Europa es súper grande, pero las matemáticas están en todas partes. Donde vayamos encontraremos a la matemática. ¡Sí! Entonces dile a los chicos el destino. Está bien. Mi tía con sus fotos me ha motivado a que vayamos a... ¿A dónde, Maffer? ¡Cuéntame! Ya, le cuento. Veremos... ¡Ajá! ¡Suecia! Bueno, chicos, antes de conocer todo sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es la factorización, les voy a mostrar unos conceptos previos que son muy importantes para poder entender al 100% este tema. Factor o divisor es todo polinomio que divide en forma exacta a otro polinomio. ¡Ajá! Los divisores de P de X coma Y es igual a 1. P sub 2 de X coma Y es igual a X. P sub 3 de X coma Y es igual a Y. P sub 4 de X coma Y es igual a X por Y. Ok. Factor algebraico. Todo polinomio de grado no nulo que divide en forma exacta a otro polinomio. ¡Ajá! Los divisores de P de X coma Y es igual a X por Y menos 1 son... P sub 1 de X coma Y es igual a 1. ¡Sí! P sub 2 de X coma Y es igual a X. P sub 3 de X coma Y es igual a Y menos 1. Ok. P sub 4 de X coma Y es igual a X por Y menos 1. ¡Wow! Factor primo. Si admite por divisores a 1 y asimismo, los divisores de P de X coma Y es igual a X por Y al cuadrado son... P sub 1 de X coma Y es igual a 1. ¡Sí! P sub 2 de X coma Y es igual a X. ¡Sí! P sub 3 de X coma Y es igual a Y. ¡Ajá! P sub 4 de X coma Y es igual a Y al cuadrado. Ok. P sub 5 de X coma Y es igual a X por Y. P sub 6 de X coma Y es igual a X por Y al cuadrado. Ahora sí, la factorización consiste en transformar un polinomio en otra equivalente expresada en una multiplicación de factores primos sobre un determinado campo numérico. ¡Wow! Sin embargo, existen diversas observaciones para poder realizar una adecuada factorización. Primero, un polinomio está sobre un determinado campo numérico si sus coeficientes pertenecen a dicho campo numérico. ¡Ajá! P de X es igual a 2X al cubo menos 5X más 3. Q de X es igual a 5X al cubo más 3X al cuadrado menos 1 medio de X más 1. R de X es igual a 3X al cuadrado más 2YX más Y al cubo. ¡Yes! Segundo, un factor primo o polinomio irreducible es todo polinomio de grado no nulo o no constante que no se puede expresar como la multiplicación de dos o más factores. ¡Wow! P de X es igual a X al cuadrado menos 4. No es primo, pues P de X es igual al producto de X más 2 por X menos 2. Q de X es igual a X menos 6 es primo. Ok. R de X es igual a X al cuadrado más 1 es primo. ¡Yes! Tercero, la factorización de un polinomio lo realizamos en el campo de los números enteros. Es decir, los factores primos deben presentar únicamente coeficientes enteros. 9X al cuadrado menos 4Y al cuadrado es igual al producto de 3X más 2Y por 3X menos 2Y. 2X al cuadrado menos 3Y al cuadrado es igual al producto de 2X más 3Y por 2X menos 3Y. ¡Wow! Por último, todo polinomio de primer grado P de X igual a X más B es irreductible en cualquier campo numérico. P de X es igual a 4X menos 3. Q de X, Y es igual a X más Y menos 1. ¡Yes! R de X, Y, Z es igual a 2X menos 3Y más 4Z. ¡Wow! Veamos un par de ejemplos. X al cubo menos 3X al cuadrado menos 5X más 15 es igual a X al cubo menos 3X al cuadrado menos 5X menos 15. ¡Wow! ¡Wow! X al cuadrado por X menos 3 menos 5 por X menos 3. ¡Sí! X menos 3 por X al cuadrado menos 5. ¡Wow! En este ejercicio se agrupa en binomios de la forma X al cubo menos 3X al cuadrado. Y con el signo negativo, menos por 5x menos 15. Se extraen los factores comunes de ambas agrupaciones, quedando de esta forma, x al cuadrado por x menos 3 menos 5 por x menos 3. Se extrae el factor común, x menos 3, quedando la expresión de la siguiente forma. x menos 3 por x al cuadrado menos 5. 3x al cuadrado menos x menos 2. Se sacan los factores primos de cada extremo, y se hace la multiplicación cruzada para obtener el segundo término, quedando la expresión factorizada de la siguiente forma. 3x más 2 por x menos 1. Chicos, no van a creer lo curioso que es este dato con respecto al tema de hoy. Y qué genial que fuimos a Suecia, donde la música es una industria muy grande, y que tiene matemática en su interior. Recuerden que hoy estamos aprendiendo más sobre la factorización. Sí, profe. Y ahora relacionaremos este tema con algo muy, pero muy común. Chicos, atentos. ¿Sabían que nuestra mente trabaja factorizando? No, 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 no. ¿Qué tal si nos ejemplificas? Está bien, profe. ¡Sí! Por ejemplo, cuando memorizamos un número telefónico largo, tendemos a agrupar dicho teléfono de manera más fácil, ya sea de par en par o de tres en tres. ¿De esta manera estamos factorizando? Así es, profe. Ahora veamos con mucha atención este video. Chicos, les cuento que mi amiga tiene un negocio de aretes que trae por internet. Hasta el momento solo tiene dos modelos, y por cada par de aretes gana dos solos. Hasta el momento ha vendido 27 de un modelo y 13 de otro. ¿A cuánto ascendería su ganancia? Si factorizamos, tendríamos que 2 por 27 más 13, 27 más 13 es igual a 40, entonces 2 por 40 sería igual a 80 soles. ¿Vieron qué sencillas pueden ser las matemáticas? Y sobre todo, muy cotidianas. Ahora, inténtalo tú. Busca un ejemplo cotidiano. Hazlo en casa. No dudes compartirnos los tuyos en un video o en una foto. ¡Sí! Y también puedes subirlo a las redes sociales y nos etiquetas. ¡Qué excelente idea! Profesor, estamos en USMPTV, donde la forma de aprender puede ser novedosa y siempre a la moda. ¡Genial! Ahora, el momento del repaso. Chicos, para este tema utilizaremos los recursos aprendidos hoy. ¡Sí! Todos los conceptos, ejemplos y ejercicios prácticos que podemos resumir con nuestra tecnología en los siguientes puntos. FACTORIZACIÓN FACTORIZACIÓN Consiste en transformar un polinomio en otro equivalente expresada en una multiplicación de factores primos sobre un determinado campo numérico. ¡Sí! Observaciones Un polinomio está sobre un determinado campo numérico si sus coeficientes pertenecen a dicho campo numérico. Así, P de X es igual a 2X al cubo menos 5X más 3. Q de X es igual a 5X al cubo más 3X al cuadrado menos 1 medio de X más 1. R de X es igual a 3X al cuadrado más 2YX más Y al cubo. FACTORIZACIÓN Factor primo o polinomio irreductible es todo polinomio de grado no nulo, es decir, no constante, que no se puede expresar como la multiplicación de dos o más factores. Así, P de X es igual a X al cuadrado menos 4 no es primo, pues P de X es igual al producto de X más 2 por X menos 2. X de X es igual a X menos 6 es primo. R de X es igual a X al cuadrado más 1 es primo. La factorización de un polinomio lo realizamos en el campo de los números enteros, es decir, los factores primos deben presentar únicamente coeficientes enteros. Así, FACTORIZAR EN NÚMEROS ENTEROS 9X al cuadrado menos 4Y al cuadrado es igual al producto de 3X más 2Y por 3X menos 2Y. FACTORIZAR EN NÚMEROS REALES 2X al cuadrado menos 3Y al cuadrado es igual al producto de 2X más 3Y por 2X menos 3Y. FACTORIZAR EN NÚMEROS REALES 4X al cuadrado más 1 es igual al producto de 2X más 2Y por 2X menos 2Y. Todo polinomio de primer grado, P sub X es igual a A por X más B, es irreductible en cualquier campo numérico. Así, P de X es igual a 4X menos 3 Q de X es igual a X más Y menos 1 R de X es igual a 2X menos 3Y más 4Z ¡Qué bien! Continuemos con esta información Son más rápidos de recordar, ¿cierto? Criterios de factorización Factor común Se eligen las bases comunes afectadas al menor exponente P de X es igual a AX a la quinta, Y a la quinta más BX a la cuarta, Y a la sexta Factor común es X a la cuarta, Y a la quinta Agrupación Se seleccionan convenientemente los términos de tal manera que genere un factor común P de X, Y, Z es igual a X al cuadrado más XY más XZ más Y al cuadrado más YX más YZ Luego, P de X, Y, Z es igual a X por X más Y más Z más Y por Y más X más Z Aspa simple Es aplicable generalmente a trinomios El proceso consta de tres pasos Número 1 Descomponer los extremos Número 2 Prueba de ASPA Y número 3 Escritura de los factores ¡Guau! Es increíble ver cómo se han relacionado todos los temas en las matemáticas ¡Es fascinante! Así es, Maffer Por ello, deben continuar repasando y leyendo más sobre las matemáticas y la historia de las matemáticas Ahora ya saben que es genial ¡Sí! ¡Sí! Bueno, profe, con mucha pena es momento de irme a preparar todo para mis clases de mañana ¡Ajá! También debo conversar con mi grupo de biología porque aplicaremos la factorización con los integrantes de nuestro grupo Para el proyecto que nos dejó la profe ¡Gracias por tu ayuda! Me alegra mucho que ahora formes parte de este equipo ¿Y usted qué hará, profe? ¡Mmm! Seguro investigar más sobre los números reales o la regla de tres ¡Ajá! Me dijeron por ahí que está preparando un libro como Resultados de sus estudios ¡Así es! ¡Qué emoción! Espero ser una de las primeras en leer su publicación Trato hecho Gracias, profe Le prometo que en el próximo programa le traeré aún más ejercicios para repasar Suena súper bien Pero si los chicos desean más ejercicios de este tema ¿Qué les sugieres? ¡Mmm! ¿Se refiere a dónde podría encontrarlos? Les recomiendo buscar en sus textos del cole o en internet ¡Ajá! Algunos ejercicios que luego podrán practicar Sí, y otro consejito Visiten la página de USMPTV Pueden ingresar desde su laptop, smartphone, tablet, smart TV o hasta tu calculadora científica Y encontrar todos nuestros videos ¿Segura que se puede con una calculadora? ¡Ay, profe! Es una bromita Obviamente con la calculadora no se puede No, 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 no ¿Y en qué redes sociales pueden encontrar otro tipo de contenido igual de chévere que nuestro programa? ¡Ajá! En las redes sociales de USMPTV Facebook O Instagram Y Tik Tok ¡Excelente! El programa se terminó Pero no se desconecten de nuestra programación Aquí en Tiempo para Aprender por USMPTV ¡Nos vemos en el siguiente programa! ¡Chao, profe! ¡Chao, chicos! ¡Se me cuida, profe! Igualmente Bueno, me voy para continuar con mi investigación ¡Adiós! ¡Ay! Me quedé sola Bueno, voy a llamar a mi amiga ¡Nos vemos, chicos!